Vale, pues continúo con el Watch Dogs, después voy a terminar la campaña, ya he hecho todas las misiones de la campaña, pues estoy haciendo, completando las investigaciones para conseguir las misiones secundarias y todo eso. Y la última misión secundaria, según parece, la tengo aquí. Bueno, es esto, es lo de... Bueno, la tengo aquí, aquí tengo una parte. ¿Qué es esto? Lo de completar la... Esto de los códigos QR. Alguien probablemente, DeadSec, ha dejado códigos QR por todo el pasaje urbano. Busca una cámara para alinear todas las secciones de un código QR, una vez alineadas, mantén X para escanear el código y descargar un registro sonoro oculto. Encuentre los 16 códigos QR para desbloquear una misión especial. Bueno, pues eso, cuando haga los 16, desbloquearé una misión especial. Aquí hay uno, que es ese de ahí, que está ahí en el puente y ahora tengo que encontrar una cámara. Vale, es que no tenía el móvil. En teoría eso, tiene que haber una cámara por aquí. Que me permita escanear eso. Y voy a echar un ojo. Vale, está. Vale, no sé saber. Vale, 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 vale. Estoy intentando buscar una cámara. Vale, 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 vale. Aquí hay un código. También. Vale. No se ha podido crear la ruta, porque... Vale. Vale. Vale, pues tiene que... La cámara tiene que pillar esos dos. Tiene que estar en esta dirección, aquí. Ahí en diagonal. Ah, esta de aquí. Vale, ya está. El consejo de DELSEC es real. Me han convocado un chat, seis de ellos. No sé cómo lo han descubierto, pero espero que no estés publicando nada de lo que te digo. Esta gente da miedo que te cagas, tío. Es como hablar con catedráticos de la universidad, solo que son aún más paranoicos y condescendientes. No creo que me vayan a dar una invitación. Aún así, me mantienen en este tema para no espantar a mi contacto. Espera recibir pruebas, así que voy a tener que presionarla. Vale. Vale, pero en este distrito no hay ninguna. Además, voy a intentar ir en orden por distritos. Ahora voy a ir a este de aquí, de Parker Square. Vale, aquí hay uno. Solo este ese, ¿no? Vale, pues voy a viajar rápido. Eso, y tengo que escanear 16 de esos. Bueno, 16, eso me quedan 14, porque uno de ellos lo hice durante la campaña para probar qué tipo de misión era esa. Y bueno, este que acabo de hacer, pues me quedan 14. Hacer explotar los transformadores. Los transformadores de luz hace eso, que... Bueno, que se apague todo. Es como un apagón de TOS de localizado. Todas las luces y tal que hay en el barrio se apagan durante un tiempo. ¡No, no, no, no! ¡Venga, tío! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! Vale, ¿por dónde iba? Bueno, no llamas a nadie, ¿no? A ver si me gusta Mierda Vale, pues aquí está eso, en teoría el siguiente Vale, ahí veo un trozo Ahí veo otro trozo Vale, ya está A analizar Vale, voy a ir yendo a... Al siguiente Mientras escucho el audio Este de aquí Este es el distrito de... De Wards Este de aquí parece que no hay ninguno más Así que voy a ir así No ha tenido tiempo para la moto porque con las tetas ha surgido una complicación Las fotos de su historial del hospital privado muestran una gran infección en uno de sus pezones ¿Sabes qué? Voy a hacerte un favor Y voy a trocar su archivo del CTMS ¿Lo entiendes? Esto es solo el principio, chicos Vale, pues he estado buscando una cámara para poder leer el código SCQR Y ya la he encontrado, ya sé cuál es Vale, primero tengo que pinchar esa de ahí Y ahora esta de aquí, la de frente Y ya lo puedo analizar Vale, y ahora pues voy a... Estoy en el distrito de The Wards Voy a fijar directamente la siguiente... El siguiente código QR En este distrito no parece que haya más Eso, quiero ir ordenadamente, quiero ir por distritos Voy a fijar este, voy a ir a este Este es el distrito de... Brandon Dogs Entonces escucho el audio Con unas 30 personas más Creo que los que tienen Dave en el nombre suben el consejo Los Dave's nos han informado sobre muchos sucesos recientes de The Check La travesura de los puentes, las filtraciones sobre esos jueces de Chicago Y los saqueos de sitios web de los medios Las acciones públicas Las llaman formación de tropas Va a haber muchas más próximamente Los Dave's me han invitado a una reunión privada Mierda, tengo que controlar estos nervios Bueno, pues eso Cuando los desbloquee todos Pues eso, desbloquearé también una misión secundaria Y es básicamente por lo que estoy haciendo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues aquí ya debería Eso Que falso Vale, pues aquí en teoría Eso, debería tener el siguiente Código QR Ahí está Vale Eso tiene que verse desde delante Sí o sí Ahí vuelen la En la torre esa eléctrica Que hay ahí delante Igual ahí hay una cámara Y es desde ahí Tiene pinta Sí, me parece estar viendo una cámara Tiene pinta de eso Ves desde delante y desde lejos Ahí Vale, vale Pues esa no es Y de hecho Tiene Creo que es una que está Tiene que estar un poco a la izquierda Y un poco arriba Es una que me encanta Es una cámara Vale, pues Igual es esta Tiene que ser un sitio alto Porque de hecho Hay un trozo por arriba Que Eso me intriga Esto Eso de ahí delante Me intriga Eso de ahí Igual es de ahí Ah, mira Es esta de aquí Analiza Vale Y mientras tanto Voy a ir buscando otro Vale Aquí mismo hay otro Voy a ir a hacer este Creo que quieren que lo consiga yo Dicen que Con algo tan potente Podríamos atacar De forma prevenciva A quien vaya por nosotros Pero si usamos La herramienta de Gloom No nos volvemos Iguales que ellos O otro problema No se lo han hecho Aún con los tapes Pero mi contacto de Gloom Ya no dice nada Joder Como cerca que estaba Vale Pues ya Estaba mirando Buscando eso La cámara Y ya la he encontrado Estoy aquí Justo Debajo de la estación esta De tren Que está enfrente Del código ese QR de aquí De Estoy ¿En qué dice? Estoy En Brandon Docks Pues eso Y es la Ah la cámara Es esta de aquí Está por aquí Esta de aquí Ah no No es esta Vale Vale Es una que está Por aquí Al menos Joder Si la acabo De Ah esta de aquí Esta de aquí Ahí está Analizar Vale Y ahora voy a eso A Buscar el siguiente De Brandon Docks Este de aquí Y bueno Tengo otro aquí Que Que lo haré luego Según me dirija A este Distrito Vale Pues voy a ir Que sea una máscara De rata gigante Permanecen anónimos Por un motivo ¿No? Quería ser del consejo Le dijeron que no Y se ha puesto en su contra Roba su imagen Y sus ideas Para su propio marketing Degrada su mensaje Dicen que es peligroso Porque se lo toma A cachondeo Y tiene dinero Para financiar Sus ataques Dicen que no Ya estoy cerca del siguiente Estaba rabiando con un chimpancé Se ha quedado rabiando con un chimpancé Bueno, pues ahí está el siguiente Lo estoy viendo ya desde aquí Vale Y ese tiene que verse Desde más o menos La cámara tiene que estar aquí En esta dirección Ahí, esta, seguro que es esta de aquí Vale, sí Analizar Vale, mientras escucho esto Voy a ir ya al siguiente Estoy desembrando un docks Y voy a subir Vale, este de aquí Vale, pues lo Siempre estoy mirando A ver que Cómo podía Eso Es que en el código CQR de aquí Y lo que he hecho ha sido He ido aquí ayer Como una calle detrás de esta Donde está Donde he encontrado la primera parte Del código CQR Estoy en la calle justo detrás Es como esto Es como una zona de polígonos Pues estoy en los polígonos De aquí detrás Y aquí hay un par de cámaras Bueno, aquí este es el trozo Que faltaba El código Ese de ahí Entonces pincho esta cámara Vale, aquí pincho esta Y ya tengo el código CQR Código CQR completo Vale, pues ya tengo 8 Y creo que los de este distrito Ya están todos los de The Ward Digo, de los de Brandon Dogs Así que voy a Directamente a subir aquí A The Loop Y empezar con esto O sea que Aquí mismo tengo uno Pues nada, voy a Algunos de nuestros trucos Del CDOS Más peligrosos Normalmente se ganaría Una expulsión O al menos Un buen rapapolvo Pero miremos ver Hasta donde llega Así que lo están dejando Incluso han abierto Algunas puertas Mientras el amigo de Bad Boy Use estas cosas Contra Blue Nos beneficiamos ¿No? Vale, pues ya Ya he encontrado La La cámara Para analizar El código CQR De aquí Me ha costado Un buen rato Pero bueno Ahí está Adelante el código Que es este de aquí En el mapa Es este de aquí Y nada La cámara Esta de aquí Me ha costado Localizarla Es esta de ahí Vale, eso Ya puedo analizar ¿Alguna vez me...? Vale Voy a eso A marcar el siguiente Para ir De aquí ¿Por qué 2,7 millones De personas Van corriendo Del punto A Al punto B Sin plantearse Siquiera Que existe Un punto C La gente Ya no busca Información Porque están Saturados Sobrecargados Echa un vistazo Ahí fuera Mira los carteles Y los monitores Puntos B Es de Blue Habrá más o menos Cuando salga El próximo C, D o S No dejes de buscar El punto C Y seguiremos hablando Vale, pues ya he llegado Al siguiente código QR Que está aquí Está junto Al búnker A nuestro Fuertel general Vamos Y sería este de aquí En... En el distrito De... De Loop Y es este de aquí Vale El que está junto Eso al búnker Que es nuestro... Aquí estaría El... El puente Que eso Que movemos Para... Para llegar A nuestro Fuertel Y todo eso Y bueno El... El código Pues eso Vemos que aquí Está un poco pintado Aquí hay otra Otro cachito pintado Vale He estado Mire buscando La cámara Para eso Para analizarlo Y la he encontrado Y bueno En todas formas Primero voy a comprarle Aquí está también El tío este El de la tienda Esta que nos vende Explosivos Que nos vende Bueno Eso no Materiales Y eso No se podrán rastrear Otra vez tú Voy a pillarme todo Yo que estoy aquí No le hables A nadie de mí Vale Lo tengo todo Vale Que hay que hacer Para analizar el código Eso Vemos ahí En las columnas Más cachitos Del código Más fragmentos Seguir por aquí Y delante hay una cámara Que me ha costado Localizar un huevo De Porque no sé Por qué No me la No me la marcaba No Ahí En uno de los pilares Del puente En este de aquí Pues eso Hay una cámara Y esta es la Que tenemos que utilizar Para analizar El código QR De aquí ¿Has votado este año? Si la respuesta es no Cambia por sí Votar y no votar Es exactamente lo mismo Todos habéis votado Por el mismo candidato Porque todos trabajan Para el mismo sistema Un sistema Que lo ha cambiado En los últimos 50 años Tanto si esperas En un colaborador Participado En un trozo De papel Como si pasas De todo el proceso El sistema Sigue impávido Sin mutarse No es imposible Detenerlo Pero hará falta Algo más Que elegir un nombre Dex puede ayudarte Vale Pues voy a hacer El siguiente Vale En este distrito Hay unos cuantos Por lo que veo Ah no Vale Este Aquí hay otro Vale Pues haré Haré Es el siguiente Bueno Aquí tengo otro Más cerca todavía Vale Pues ya he visto Como puedo Escanear El código QR De aquí De aquí Es eso Me he tenido que subir Bueno Luego al bajarse Voy a enseñar Donde estoy Y todo eso Pero es esto Hay que subir A esta torre de aquí Por las vías del tren Por la estación Esa que está ahí Delante Esa de ahí Cuidado Teniendo cuidado Que no nos atropeguen Los trenes Y eso Y aquí hay una cámara Vamos a hackeamos Y ahí podemos analizar El código Todo lo que hace Tu vida más fácil Se fabrica Con las mismas Materias primas Vale Y ahora Voy a enseñar Como La palabra Vamos a dar Nuestros suministros En los últimos 10 años Y la producción No deja De aumentar Los gobiernos Declaran Guerras abiertas y encubiertas por controlar los últimos piezas. ¿Tendrás juguetes al final de la partida? ¿Quién financia esas guerras? ¿Quién se cobra todos los favores? La respuesta es sencilla. Saca tu teléfono del bolsillo y mira el logotipo. Eso, hay que subir por ahí. Si vamos por la parte del medio de la vía en teoría, bueno, en teoría no nos atropellan pero en cualquier caso podemos también detener los trenes y todo eso y bueno, hay que ir subiendo por ahí. Y bueno, la vía está aquí y el código estaba ahí delante. Y hay que subirse a la... El código está ahí, es ese de ahí. Ahí, se ve un trocito. Y la cámara que he hackeado es esta de aquí. Una que está delante. Y eso, estoy en esta zona. En el distrito de... Y nada, voy a ir a hacer el último código que me queda por aquí, me parece. Y es este de aquí. Vale. Vale. Y... Un, vais a... Y... 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 Vale, pues estoy en el siguiente código QR de loop. En el distrito este estoy haciendo este de aquí, el que estaría situado aquí, este de aquí. Y este primero, es uno que me ha costado ver porque no se ve a simple vista. Entonces he tenido que ir investigando, estoy junto aquí. Estoy aquí, estaría justo situado aquí. Y este es la marca y eso, vale. Pues desde aquí, aquí tengo eso. Al lado, estoy junto a las vías estas del tren. Aquí hay una cámara, vale. Este código yo creo que no se ve a simple vista. Hay que andar analizándolo con las cámaras. Pues vale, pues de esa cámara, pincho esta cámara. Y esta cámara ya puedo, lo veo aquí, estaría aquí y lo puedo analizar. Y esta es la forma de analizar el que está aquí. Me ha costado un rato de encontrarle, he estado pinchando las cámaras y eso para saber dónde estaba. Bonito reinado. Felicidades por el trabajo. Un aumento del 25%. Fantástico. Esta sí, la cámara que me gusta este de aquí. ¡No! Hemos visto tu cambio de estado. Nos alegramos de que hayas encontrado a tu alma gemela. Tu hija crecerá en la vida. Ya sola a la escuela. Es cruce del fondo. Nos suena ese sitio. Es un barrio seguro. No hace falta cerrar con llave. Despierta. Deja de preparar tu propia tragedia. Vale. Pues creo que con los de Loop ya he terminado. Creo que no hay ninguno más. Así que voy a empezar con los de este distrito. Con los de... Deed Mile, ¿no? Es este. Sí, Mad Mile, Mad Mile. Vale. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Voy a hacer... Voy a viajar rápido aquí. Voy a hacer este que está aquí al lado. Vale. Pues ya he encontrado cómo se analiza el... El código QR de esta zona. Estoy eso en Mad Mile. Y estoy aquí. Justo al lado del escondite este. Bueno, analizando este. El que está al lado. El código que está al lado. Que es este de aquí. Vale. Pues aquí hay... A la parte... Al lado derecho del código. De la edificación donde está el código. Vale. Aquí tenemos un... Un edificio con cámaras. Esta de aquí. Vale. Pues la que me interesa a mí es hackear... Esa de ahí. Vale. Y para eso tengo que primero hackear esta que está aquí. Y hará hackeo esta. Y ya tengo acceso al código. Lo puedo analizar. ¿Que por qué nuestras máscaras? ¿Y por qué las suyas? ¿Que cagan los abogados y las conexiones gubernamentales y bajaremos nuestras capuchas? Señala Nareksek. Dice que sos el hombre del saco mientras buscan tu armario. No queremos ser tus amigos. Queremos que incindas la linterna. Que mires bajo la cama. Porque los monstruos existen. Y estás buscándolos en el lugar equivocado. ¡Fuera! 9-1-1. Indique el tipo de emergencia. Dígales que se... Hola. ¿Sigue ahí? Hola. Vale, pues ahora voy a hacer el siguiente de este distrito. Este mismo. Vale, pues ya he llegado al siguiente punto del código CQR. Que sería este de aquí en Mad Mile. Sería este de aquí. Que si vamos al sitio es... No es fácil verlo. No... Es decir, si... Yo he llegado conduciendo, por ejemplo, he venido aquí. Y aquí ya no se ve. Vienes aquí a la carretera y aquí ya no se ve. Entonces te tienes que alejar aquí a la... Por la derecha te alejas un poco. Vale. Paso. Paso de paso de ir a eso. Y eso. Aquí ya te alejas un poco y sí se ve. Vale, ahora lo que hay que hacer... Este ya la verdad es que no me ha costado nada... Encontrarlo. Es... Pincho esta cámara. Pincho esta otra. Y ya puedo analizarlo. No tiene más. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres formar parte del cambio? Pero no sabes cómo. No tienes poder. Eres débil. ¿Tienes miedo? ¿Nuestra respuesta? Una persona puede afectar todo el sistema si se niega a moverse. Una persona puede difundir un mensaje a miles. Si decide hablar. Si te plantas junto a los demás, Puede ser un muro. Si gritas junto a los demás, Puede ser un megáfono. Empujando juntos, Derribaremos sus torres. Vale. Pues nada, otro menos. En teoría me quedan ya solo dos más. Vale, aquí hay otro. Pues haré este, el siguiente. Este de aquí. Vale, pues he viajado hasta el siguiente código CQS. Digo QR, QR, QR. Que sería este de aquí. Este de aquí, vale. ¿Cómo se analiza este? Este no tiene pérdida. Está ahí arriba. Es eso de ahí arriba. Vale. Pues aquí hay una especie de castillito. De monumento de castillito. Como digo, es este de aquí. Pues eso, a la derecha. Encontramos aquí una especie de castillito. Y como digo, no tiene pérdida porque es un edificio muy pintoresco. Muy carismático. Pues vale, tenemos que pinchar esa cámara de la derecha. Y ya podemos analizar el código. Podemos verte. Ahora mismo hay tres cámaras diferentes que te están derrumbando. Una de ellas es de la policía de Chicago. Otra va directamente a LUM a través del CTEOS. No estamos seguros. ¿De quién vigila la otra? Puedes intentar entrar más. Pero haz más de 20.000 solo en Chicago. Despídate de tu privacidad. Vale. Pues en teoría me queda alguna otra. Que he vivido pasar. En algún distrito de estos. Porque me queda otro código de estos. Y luego la misión que se desbloquea. Vale. Pues he localizado el último código CQR. Estaría situado aquí. No sé si antes no me aparecía el directamente. O es que se me había pasado. No lo había visto. No sé. Pero está en el distrito este de Wards. Y estaría aquí. Sería este de aquí. Es en la esquina inferior izquierda del mapa. Esto es una especie de embalse. O lo ha sido una especie de pequeña presa. No sé. Aquí hay unos como unos portones. Y el código sería ese. El que aparece ahí delante. Eso. La marca la tendríamos más o menos ahí. Ahí nos marcaría. Pues el código estaría situado aquí. Es decir. A la izquierda de... Bueno. Desde el punto que estoy ahora. Sería a la derecha. Pero bueno. Imagino que... Yo por ejemplo he venido por aquí. O sea. Estaría a la izquierda del... De donde marca. O sea. Aquí. Y bueno. Este... La verdad es que no tiene mucho misterio. Lo encontré rápido. Para poder analizarlo. Simplemente hay que hacer... Hackear esa cámara que hay ahí arriba. Y analizar. ¿Cuánto tiempo haría falta para sabotear todo el CTS? Apagar cada cámara y sistema de monitores. Servicios de emergencia. Transporte comercial. Conciocomunicaciones. Inutilizar toda esta ciudad. Segura. Solo necesitaríamos 30 segundos. Ahora imagina que nos alzáramos como civiles para desafiar los poderes fácticos. ¿Cuánto tardarían en acabar con nosotros si controlan el interruptor? Tus propios impuestos han pagado tu mordaza y tu jaula. Vale, pues este en teoría es el último archivo y ahora me tienen que dar una misión. Digo, el último así, el último código. Te hemos visto resolver todos nuestros puntos. Ahora nos conoces a nosotros y a Miguel. Es ambicioso. Pero descuítalo. Pero descuítalo. De todas formas queremos ponerlo a prueba. Quizá puedas ayudarnos. Te compensaremos. Acepto. Te enviaremos su posición. Atraviesa sus defensas e inféctalo con este virus. Vale, pues ahí está la misión que desbloqueamos cuando tenemos todos los códigos. Me ha puesto que me envían su posición, pero aquí no me han enviado una mierda. Bueno, voy a viajar rápido a cualquier escondite. A ver si así, pues... Al salir me marca el punto de destino. No, 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 no. Vale, pues ya he localizado el punto que me habían marcado para iniciar la misión esta que se desbloquea cuando analizamos todos los códigos QR. Y nada, sin más. Esto está aquí en el... Por cierto, en el... Distrito de Mad Mile, aquí. Que me costó un ratillo, eso, buscarla y tal, pero bueno. Ahí es donde está. Y nada, sin más voy a empezar. Solo tengo que entrar en el sistema de Geekles y cargar el virus de DedSec. Si es un candidato para la élite de DedSec, podría ser difícil. No, sin más. ¡Gracias! 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 Vale, ahora solo tengo que hacer que todas estas apunten ahí al centro. Vale, pues ya he conseguido poner eso, hacer que todos los cuatro fujos de datos pues lleguen al punto este para poder desbloquearlo. Y bueno, como me he llevado un rato, me he llevado un rato pues he cortado esa parte y directamente os enseño ya la figura completa con la figura hecha. Y voy a hacer, lo que sí que voy a hacer es para que veáis como, sepáis como se hace. Y eso por si, porque la verdad es que este es el más chungo, el desbloqueo más chungo de este tipo que he tenido que hacer en todo el juego. Creo que es el que he visto hasta la fecha, por lo menos hasta el momento. Me ha parecido el más chungo y es el que más tiempo me ha llevado. Y bueno, voy a enseñaros un poco como lo he hecho. Pues este, voy a ir pasándolo pues para que se vea como he puesto, que posición he puesto cada pieza de estas, cada derivación de estas. Y bueno, pues por eso, si tenéis dificultades o lo que sea, pues para que sepáis como va. Y bueno, eso es, son todas, eso es, poniendo todo, todas estas derivaciones en, de esta manera, pues eso, desbloqueamos esto. Que es lo que voy a hacer ahora mismo. Vale, encarga el virus de Deathshake. Este es el tío este. A ver. Este en Duki, vejiga hiperactiva, diagnosticada. Procesión, hacker en el paro, también llamado Hell, no sé qué. Pues sí que es este tío. Hackeado. Hackeado. Jekylls no tenía ninguna posibilidad contra ti, pero queríamos ver cuánto tiempo aguantarían sus defensas. Ha durado algo más del que esperábamos. Pero sigues dejándonos impresionados. Gracias por la ayuda. Te enviaremos tu recompensa. Te estaremos observando. Vale, pues investigación completada. Código CQR y todo eso. Los desbloqueados son lectura. Vale, pues otra, otra menos. Y lo próximo que haré. Pues lo siguiente que haré será... La última investigación que otorga una misión secundaria, que es la de encontrar los escondites de armas que hay por toda la ciudad. Creo que son seis. Esto de aquí. Esto es lo que haré. títulos se. ¿Vale, sí? Títulos en el propósito. Título 10, 2, 2, 3, 2, 2, 1. Títulos en el propósito.